El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista, Mixto y Pleamar y la abstención de Vox, el proyecto del que será el primer servicio de transporte urbano municipal. El proyecto es fruto de un riguroso estudio previo sobre las necesidades de movilidad de los vecinos a las que se da respuesta con un servicio que contará con cinco líneas urbanas. Dos rutas, la 1A y 1B, son circulares entre San Javier y Santiago de la Ribera, con paradas en Avenida Sandoval, La Salida del Ferri, Cuatro Picos, Molino Plaza, Museo, Polideportivo, Dos Mares, Ciudad del Aire, Playa Castillicos y Avenida Virgen de Loreto, entre otras. En total habrá 16 expediciones diarias de cada una de las rutas con una hora de diferencia entre trayectos. La línea 2 unirá Roda con San Javier con paradas estratégicas como los institutos y tres expediciones diarias que junto a los autobuses interurbanos sumarán un total de ocho expediciones al día. La línea 3 unirá el Mirador con San Javier con parada en el hospital y los institutos, entre otras. En este caso habrá tres expediciones diarias que junto con los interurbanos sumarán un total de siete al día. La línea 4 será una lanzadera entre Santiago de la Ribera y el Hospital Comarcal Los Arcos del Mar Menor con parada en San Javier. Esta línea con la que se busca rapidez en la conexión con el hospital tendrá tres expediciones municipales que junto con los autobuses interurbanos que ya funcionan permitirán contar con un autobús cada hora. El servicio que se pretende poner en marcha antes del próximo verano tras su licitación contará con tarifas lo más económicas posibles para incentivar el uso del transporte urbano y contemplará descuentos para diferentes sectores de la población. El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, que introduce un incremento del tipo impositivo que pasa del 0,53% al 0,55%, lo que supone un 3,73% de incremento, pasando un recibo medio de 369 euros a 383 euros. La Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICO, ha sido objeto de varias modificaciones, como la implantación de un nuevo sistema de cálculo de la liquidación que tiene en cuenta la tipología y los metros de la construcción. Asimismo, se ha modificado el tipo impositivo que pasa del 3,6% al 3,9% y se incrementan las bonificaciones que pasan del 35% al 50% para obras de energía de autoconsumo, del 20% al 40% para construcción de vivienda de protección oficial y del 40% al 60% para obras de mejora en la accesibilidad. Además, se han sumado dos nuevas bonificaciones, una del 50% para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y otra también del 50% para obras centro del Plan de Ayuda de Rehabilitación a nivel de barrios. También se han aprobado otras modificaciones que afectan únicamente a la redacción de las dos ordenanzas de celebración de matrimonios civiles y la de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, sin consecuencias económicas. En la ordenanza de precios públicos derivados de la asistencia a espectáculos públicos organizados por el Ayuntamiento, se han introducido junto a los festivales y cultura que ya figuran un cuadro genérico que fija los precios de las entradas en el área de festejos. Entre otros asuntos, el Pleno aprobó con la abstención del grupo mixto y el voto favorable del resto de grupos, la firma de un convenio con la Agencia Tributaria que permitirá mejorar la eficacia en el cobro de deudas durante el periodo ejecutivo, en particular a personas no residentes en el municipio.